Y bueno, pues ya llegamos a nuestra sección musical. Nuestro invitado de hoy es una propuesta de rock alternativo funk y también tiene como new wave, ¿no? Y hoy está aquí en el depa de Amigas con Derechos y estoy hablando de Almaraz III, que nos va a dar una probadita de su video Aquí se esconde el paraíso. ¿Cómo estás, Almaraz? Bienvenido. Gracias, mucho gusto, gracias. ¿Qué tal va la promoción? Cuéntame. Muy bien, ha estado fluyendo muy bien. El video ha estado con buenos views, igual Spotify, cosas chidas, presentaciones, todo bien. Todo bien. Sí, todo muy bien. De repente, iniciar una carrera que no la estás iniciando en estos momentos, pero tampoco tienes tantos años con ello, ¿no? Ah, sí. En esta época, a mí me llama la atención que es tan competido todo y compites no nada más con otras personas, otros cantantes, otros músicos, sino además compites con géneros, con fusiones y con diferentes métodos para promocionarse. Sí, claro. Definitivamente. Pues creo que hay que ofrecer algo como real, algo desde adentro para poder como crear esto que te vuelten a ver como simplemente como una persona normal, esa grandeza espiritual que no sabes por qué, solo la volteas a ver. Creo que es un secreto, ¿no? Es como una ventaja poder desde adentro sacarlo y empezar a que te noten por eso y no solo por que saques tu material y lo promociones, si me explico. Sino por esa parte que hay adentro. Exactamente. Adentro de uno. Exactamente. ¿Cuáles son esas características tan esenciales que pudiéramos encontrar en Almaraz? Pues... Algunas porque sé que estamos compuestos de muchísimas, ¿no? Claro. Y más alguien que está dedicado a la música. Sí. Pero aquellas características como que dices, ese es un toque que la verdad, sí, así soy, es algo muy mío. Este... Pues lo que escribo trato de que no sea tan rebuscado, o sea, es el lenguaje, lo que está aquí, simplemente trato de pasarlo ahí, plasmarlo de lo más simple posible. Este... Y... Con eso me defiendo un poco. En vivo también, o sea, trato de ser yo. Ser genuino. Sí, ser genuino, vaya. No pretender tanto. Y es difícil en esta época, y es difícil en el medio en el que te desenvuelves encontrar todavía a gente que sea auténtica y que sea genuina. Ah, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Porque de repente, pues la música sí, a la hora de componer sí, pero luego a la hora de desenvolverse, muchos pierden eso, ¿no? Sí. Esa autenticidad. Sí, creo que sí. Este... Y creo que es lo que identifica un artista, ¿no? Que siempre es él. Y no está usando como tantas máscaras en situaciones sociales, creo yo. En situaciones que se viven al día de hoy. Sí, claro. Bueno, ahora cuéntame de todo este disco. ¿Cuánto tiempo te llevó? Toda la construcción del disco, ¿no? Toda la producción, la composición, todo. Este... El disco estoy por terminarlo. Ajá. Nos costó, pues, bastante trabajo al productor, a mí, al ingeniero. Todo muy bien. Ahí va. ¿En qué es la parte más complicada de hacer un disco? Porque, bueno, ya una vez que tienes las canciones hechas, escritas. Sí. ¿De ahí, qué es lo más complicado de todo lo que viene? Eh, para mí se me hace la preproducción. La preproducción que es como la preproducción. Este, definir qué se va a hacer, los colores que se van a utilizar, todo lo que se va a hacer, como una construcción. Esa parte, o sea, la parte, digamos, de hacerlo un poco comercial, la parte de hacerlo como más vistoso, podríamos decir que para ti es una de las partes más complicadas, esa parte de hacer los diseños, la presentación de tal. Ah, también, este, digo, el arte tiene que ir de la mano con lo que estás escuchando y tiene que ver ahí una, eh, tiene que ir de la mano. ¿Concepto? Sí, tiene que estar el concepto como globalizado y estar ahí. Estar en firme. Sí, sí, sí. Muy bien, y, bueno, ahora, ¿cuánto tiempo que vas a estar haciendo en promoción? ¿Dónde te vamos a poder estar viendo? Este, he tenido unos shows fuera de la Ciudad de México. Este, espero que vengan más antes de que se termine el año. Este, creo que el 3 de diciembre estoy por confirmar una fecha en la Universidad Latinoamericana. Este, estuve en Guadalajara, en Puebla, en Toluca, en la Comisión. Y te digo, la fecha está por confirmarse y espero que vengan más antes de que se termine el año. Claro, que vengan muchas más. ¿De dónde? ¿Por qué decides sacar este sencillo primero? ¿Dónde se esconde el paraíso? Eh, fue el primer material que compuse. O sea, digo, la primera canción. ¿La primera canción que compusiste? Ajá, este, creo que define lo que es el disco. Ajá, creo que se va a llamar igual que la canción. Tal cual. Ajá, sí. Este, es por eso. Bueno, pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Almaraz. Qué gusto tenerte aquí. De verdad. Seguramente vienen muchos éxitos más. La canción ya la estamos escuchando. Ya vemos que está suene y suene. Y la verdad es que siempre es un gusto tener talento aquí en el Depa Amigas con Derechos. Gracias, gracias. El placer es mío estar acá. Siempre bienvenido. El hashtag que tenemos el día de hoy es la vida es bella. ¿Qué dices ante eso? La vida es bella. Pues la vida es bella pues cada segundo, ¿no? Cada segundo. O sea, dejamos de ponerle atención a lo que está ocurriendo como aquí por estar viendo otras cosas, ¿no? En lugar de estar acá. Firme, ¿no? Sí, estar aquí. En convicción con uno. Sí, sí, claro. En congruencia. Sí, exactamente. Qué lindo es. Exactamente. Pues muchas gracias, Almaraz. De verdad, bienvenido siempre al Depa Amigas con Derechos. Gracias.